CFILTRAN Las imágenes que sacuden a Zarzuela Leonor en la primera línea del entrenamiento militar La princesa Leonor, 17 años, sigue adentrándose en el mundo castrense. Hace poco más de 15 días, la primogénita del rey Felipe y la reina Leticia, se despidió del traje de civil para comenzar su formación en la Academia Militar General de Zaragoza. Durante sus primeros días, se le vio muy comprometida en el aula académica, pero unas nuevas imágenes que circulan en Twitter dan a entender que ya inició con sus primeros entrenamientos y maniobras. Por medio de la cuenta oficial de Twitter del Mando Oficial de Adiestramiento y Doctrina, Madoc, se conocieron detalles de esta actividad. Los cadetes de reciente incorporación a la Academia General Militar, continúan con su intenso programa de instrucción, era el mensaje que se leía con un nutrido grupo de imágenes donde los cadetes se veían equipados con su uniforme del Ejército de Tierra. El tuit desde la cuenta de Madoc. Entre las imágenes compartidas también se observaron a los cadetes en trotes por la pista de atletismo de la Academia, también en tareas de marcha por la zona. Se deduce que ésta ha sido parte de la rutina de la Princesa de Asturias durante las dos primeras semanas de adaptación que ha tenido para su formación militar. También se ha conocido algunas de sus rutinas fuera de esta institución como parte de sus salidas y descansos, momentos en el que se le ha visto reunirse con el resto de su promoción haciendo vida estudiantil. En la primera salida fue a un bar universitario llamado El Tuno para tomar una merienda con sus compañeros de estudio. En su siguiente recorrido, la Princesa Leonor visitó un comercio. Una nota de El Heraldo detalló que sería la papelería Folder. Llegó al lugar con el propósito de comprar material didáctico, el cual utilizaría en su maniobra en el campo de los leones. Las impresiones de los encargados de este negocio no se hicieron esperar. Contaron al medio de comunicación cómo se comportó la heredera al trono español y qué adquirió.